Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me encuentro en el Hospital Universitario San Jorge con la doctora Karen Ordóñez, médica internista, infectóloga e investigadora del hospital. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, hoy el tema central son los antibióticos. Hablemos un poco de ellos. Bueno, los antibióticos son medicamentos que se utilizan para tratar patologías infecciosas causadas por bacterias. Entonces, pues, de las infecciones debemos saber que se pueden causar por bacterias, por virus, por hongos. Los antibióticos son para las bacterias. Un error que cometen muchas personas es tratar infecciones virales con los antibióticos. Por eso, pues, tenemos un grave problema de resistencia a estos medicamentos. Y precisamente, tengo entendido que otro de los problemas es porque, digamos, los médicos recetan tomar antibióticos y las personas no completan toda la medicina que les mandan. Entonces, luego va a tener como más inconvenientes. Pues, respecto a este tema, pues, hay varias cosas. La primera, pues, que no se toman los medicamentos a las horas que son y los días que son. Entonces, eso que causa que las bacterias conozcan el antibiótico, se mueran unas que son muy sensibles, pero queden unas que son más fuertes. Entonces, esas que son más fuertes van a desarrollar resistencia a ese antibiótico y ya cuando la persona vaya en otro momento a utilizar ese medicamento, no le va a servir. De igual manera, las bacterias se transmiten de persona a persona. Entonces, si ya tú tienes contacto con alguien que ha tenido una bacteria con algún mecanismo de resistencia, tú vas a tener esa bacteria resistente, así no hayas tomado antibióticos antes. O sea, que es un tema bastante complejo porque viene de parte de nosotros. Si nosotros no nos cuidamos y todo, por más que vayamos al médico y lo consultemos, no nos va a servir. Por eso es tan importante, aparte de tomar bien los antibióticos, no tomarse los antibióticos de otras personas porque es que también está, no, que yo me tomé esto, me sirvió, tómese usted, entonces eso puede generar también problemas. Bueno, claro que sí. Ahora hagamos un poquito parte de esto y hablemos del IDWIC, un evento muy importante científico a nivel mundial. Sí, ese es el Congreso de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. El hospital va a participar este año por tercera vez. Pues hemos hecho investigación en diferentes áreas. La de este año va a ser precisamente sobre infecciones por bacterias multiresistentes y también por infecciones por bacterias que no son resistentes, sino muy sensibles, como es el estafilococometicilino sensible, que a veces uno piensa que las bacterias resistentes son las que causan más daño, las que causan enfermedades más graves, pero no es así. Las sensibles también generan bastante mortalidad y bastantes problemas en los pacientes. Un tema bastante interesante que van a tratar en octubre o noviembre. En octubre de este año, además que va a ser algo a nivel mundial y que Colombia esta vez llevará a seis especialistas. Pues vamos varios grupos de investigación. Nosotros estamos trabajando en el momento con el grupo de la Universidad del Bosque, con la Unidad de Genética y Resistencia Antimicrobiana y también pues estamos trabajando con un grupo de Estados Unidos de la Universidad de Duke. Bueno, y eso entonces, ya finalmente, doctora, hagamos la invitación a todos los ciudadanos para que, retomando el tema de los antibióticos, consulten a un médico y siempre como que cumplan con lo que el médico les manda y no se automediquen. Es súper importante que ante la sospecha de cualquier infección, primero consulten al médico para saber si es una infección viral o una infección bacteriana. En el caso de que sea una infección bacteriana, tomar el medicamento según la prescripción y súper importante evitar la transmisión de las enfermedades, que eso además de los antibióticos se logra con medidas como la higiene de manos y pues también toser con el codo, cubrirse la boca para disminuir el riesgo de que otras personas se infecten. Claro que sí, primero ante todo la prevención. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, eso es todo por hoy. Recuerde que esto es Hablemos de Salud en CNS Noticias. Gracias. 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 Gracias.